Música 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 Bueno, hace seis meses y medio el gobierno de El Salvador establece relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos y a partir de eso, a sólo seis meses después, ya las ciudades capitales quedamos hermanadas en este convenio de amistad y cooperación que nos va a permitir el intercambio de experiencias técnicas, comerciales, culturales para beneficio de nuestra gente Rabat, la capital de Marruecos, está a la puerta del continente africano, está a la puerta del mundo árabe también mucho que podemos aprender de ellos en cuanto a conservación y restauración del patrimonio histórico cultural el desarrollo turístico, el desarrollo urbano en armonía con el medio ambiente de manera sostenible y nosotros tenemos mucha, es mucho que dar, mucha experiencia que intercambiar con El Salvador sobre todo en materia del desarrollo duradero, en materia del turismo, la gestión de agua y en otros campos que veremos a lo mejor más tarde ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!